Hola, ¿qué tal? El último fin de semana del año estará marcado por el tiempo estable, ambiente soleado prácticamente en todo el país y temperaturas altas para la época todavía en algunas zonas. En las últimas horas hemos contado eso sí con nubes bajas y nieblas matinales en la meseta norte y también en las depresiones de Huesca y de Lleida. Por lo demás hemos contado con cielos prácticamente despejados esta mañana tanto en la península como en los archipiélagos. De cara a las próximas horas vemos en el mapa de superficie cómo seguiremos bajo la influencia anticiclónica frenando la entrada de nuevos frentes aunque esta tarde sí que contaremos con viento fuerte en el Estrecho, viento de Levante con fuerza 8 y también en el Empurda con fuerza 7 allí y Tramuntana con olas de 2 a 3 metros. Esta tarde por lo demás contaremos con ambiente soleado, tiempo muy estable aunque con algunas nieblas persistentes todavía en puntos de la meseta norte y también del interior de Cataluña. De cara a la jornada de mañana amaneceremos de nuevo con brumas y bancos de niebla en amplias zonas de la península, también en Ceuta y en Melilla pero por lo demás como vemos seguiremos con ambiente soleado. En el archipiélago canario contaremos con cielos prácticamente despejados aunque con presencia de calimas. Ya de cara a la tarde vemos cómo esas nieblas se irán disipando, contaremos con cielos prácticamente despejados y también ambiente soleado. En cuanto a las temperaturas como decíamos seguirán altas para la época en algunas zonas sobre todo en la vertiente atlántica y también en Canarias y subirán las temperaturas este sábado en puntos del noroeste peninsular. Alcanzaremos este sábado los 13 grados de máxima en Madrid, 15 en Soria o en el norte 15 también en Oviedo o 16 en Bilbao. Temperaturas suaves también en el sur peninsular con 21 grados de máxima en Huelva, 19 en Málaga también en Almería o 18 en Murcia. En cuanto a las temperaturas mínimas sí que contaremos con mañanas frías con 3 grados bajo cero en Palencia, 1 bajo cero en Valladolid o menos 2 también en Teruel. Nosotros lo dejamos aquí pero como siempre si necesitan más información la pueden consultar en nuestra página web. ¡Gracias!